La costumbre a lo bueno de lo que traemos y reña para todos ustedes y márquenlo como molo. La costumbre a lo bueno, mota de la máscara, antes de seguir, porque antes ya encargaban las vacas, si salgo me he hecho un rezo y cargaba una pancada, en esa vida maldita yo no confío en nada. En un alto medio, este campo en Tijuana, o de Maroso cae al bote y salí en la mañana. Bueno, de Arcos yo leo, pues me gusta la chapa, si salgo no hay de visitas para ganar matanada. Caminando con el fuerte, siempre está negra, el buen Nacho no se equivoque. Por un peligro de suerte, el que mandaba a mi gole, salgaba el doble. Una sierra cortita va sumando en putiza, andamos haciendo de madre reacción la humanidad. Es una treinta y ocho, tal que viva mi vida, si alguien se pasa de mi, una lentida por mi lado. Ya repartimos la verdad, seguimos de pie, ando buscando a ser vivientes, pero a otro ni fe. Ya no da eso, me lo sé, me hagas afirme, pura mafia de la calle sin la pared. Caminando con el fuerte, siempre está negra, el buen Nacho no se equivoque. Por un perejo de suerte, el que mandaba a mi gole, salgaba el doble. ¡Vamos! ¡Orali! ¡Orali!